Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Héctor, happy birthday to you. Héctor, ponte a soplar, a ver qué tal se te da. Más fuerte, agáchate y sopla. Un aplauso. Un aplauso. heremos a 23梁 de la técnica y vamos a dar ricinción